A ver, Fuel, ¿qué pasó? Esta VTuber rompió con su diseño. Wacha, pero si esta VTuber lleva más de un año... O sea, no la ciego, pero yo la he visto streamear hace más de un año. ¿De repente qué hizo para que tú dijeras que rompió con su diseño? O sea, ¿qué hizo? ¿No estás cansado del mismo tipo de VTubers todo el tiempo? ¿Qué hizo? Que todo lo que está en el mercado sean monas chinas con ojos grandes y chichotas. ¿Te gustaría que...? ¿Qué? ¿Sos alérgica a la carne? ¿Qué? ¿No te gusta la carne? ¿Sos alérgica? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? ¿Sos alérgica a la carne? Es que el diseño de los personajes... ¿Sos es etariana? ¿Te encanta un buen pepino? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. A la grada, a la ducha, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, quería ir por el balón y fui por la pierna. Lo siento, lo siento. Lo siento, juez. A vitro, lo siento. Quise ir por la pierna. Quise ir... No, no, digo. Quise ir por el balón y fui por la pierna. Me llevé rótula, todo. Sí, lo siento. Porque no eres el único, créeme. Hace unas cuantas semanas se abrió una discusión en redes cuando todo el mundo se quedó boquiabierto por la producción de una VTuber de habla inglesa llamada Pumpkin Potion. Una chica que toda la temática de su streaming gira alrededor de ser un personaje de los años 30. Diferentes modelos 3D impecables, habitaciones 3D variadas que siguen la temática, objetos con un piano gigante que su chat puede lanzarle como si fuera una caricatura. Esta chica tiene una calidad de temática nunca antes vista. Sí, pero es como te lo vuelvo a decir, esta chica yo no la sigo, aunque sí que tengo un chingo de puntos aquí almacenada con ella, espérate. Porque por lo menos me he quedado farmeando un poco de puntos. O creo, creo. Porque a veces sí logro farmear puntos y otras veces no. Así que no estoy seguro, pero por lo menos desde que la he visto, la he visto. La cosa es, ¿qué tanto hizo ella si literalmente lleva streamando más de un año? 150 y sin seguirla. O sea, por lo menos 200. Por lo menos algo he estado haciendo. Algo he estado haciendo. Pero es eso, lleva un año stream. O sea, por lo menos de lo que yo sé, yo la he visto casi un año, 10 meses, 11, ya en Twitch. O sea, es que hizo de repente. El impacto que despertó por lo llamativa, carismática y original en su diseño y presentación. Con tanto así que todo el mundo la felicitó en revés. Pero también lo usaron como el ejemplo de lo que se supone que deben ser las VTubers. Un discurso un poco complicado de tomar. Porque subir a alguien a un pedestal y decirle al resto que si no hacen algo del mismo nivel o dejan de ser tan típicos, no deberían tener éxito, es un discurso un poco problemático. Teniendo en cuenta el hecho de que el 80% de las VTubers no son más que chicas dibujadas de estilos animes que solo varían en temática como si fueran Barbie. A ver, hermana, vos. No sé si te das cuenta que vos te estás tirando piedras a tu propio techo, ¿eh? A ver, hermana. Yo no me vengo aquí a ser el santo, ¿eh? Pero, a ver, hermana. No sé si vos te das cuenta que literalmente estás arrojando piedras o huevos podridos a tu casa, ¿eh? Literal. A ver. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros, ¿eh? Barbie VTuber Ángel. Barbie VTuber Demonio. Barbie VTuber Animal. Barbie VTuber del Espacio. Barbie VTuber Isekai. Esto es una realidad que no podemos intentar disimular. ¿Cómo la odio? Me cae mal. Que soy Barbie VTuber reportera de tono humilde. Pero la gente en internet... No me esperaba esa patada, ¿eh? No me esperaba esa patada. La dejo pasar porque no rompiste nada, ¿eh? No rompiste, lastimaste ni lesionaste, ¿eh? Te la dejo pasar. Te la dejo pasar, ¿eh? Te la dejo pasar. En esta pelea ficticia de las VTubers están obligadas a ser originales para ser relevantes. Y aunque mil cuentas de Twitter se pongan a discutir, la realidad más tangente para conseguir una respuesta de este tema es... Las comunidades VTubers son diferentes gracias a sus circunstancias, sus orígenes y sus recursos. En la comunidad anglosajona pueden darse el lujo de experimentar, variar y ser diferentes... Porque saben que aún así contarán con un megáfono, con una visibilidad. Pues las VTubers de habla inglesa, de forma más usual que aquí, conviven con los streamers lejos de la categoría VTuber como si nada. No contar acá en Hispanoamérica, creadores de contenido como Suarin, Capitán Gato, Magma, Fallo, etc. Porque en su mayoría son creadores de contenido de una categoría muy cercana a las VTubers. Y mientras más original y llamativa seas, tienes más oportunidad de que te vaya bien en habla inglesa. Ejemplos maravillosos de VTubers que pueden darse el lujo de ser originales son algunos como Skytia. Que es una maravillosa dragona peluche vaca, con un amigo paloma enojado que al... Bueno, bueno, bueno... ¡Pero hermano! El poderse amarse, ¿no? En su pecho. ¡Y esos labios! También tenemos que hablar de Cabal, VTuber de terror con un diseño increíble, de un ser abstracto Eldritch indiano con un modelo 3D con un estilo... A este lo conozco y lo he llegado a ver. A este lo conozco y lo he llegado a ver. No lo sigo, pero sí que debo decir que está bueno. ...2D en toda su capa morada dramática, con velas en los hombros, ese increíble trono. Y el hecho de ser un VTuber de horror e historias narradas es genuinamente único en el mercado. Y luego tenemos mi ejemplo favorito. La epítome de lo que son los PNG VTubers. Taijiro. Un streamer que todas sus transmisiones son una experiencia animada de fantasía maravillosa. Subtítulos en tiempo real. Al menos 15 escenas diferentes con temáticas distintas dibujadas y animadas. De forma esporádica aparecen animaciones y cuando se está moviendo de una pantalla a otra, la transición de las escenas es él tomándose un tren hasta el próximo lugar. Interacciones con el chat en minijuegos, usando puntos del canal como cafeterías donde la gente compra cafés hechos por su misma comunidad. Es que a ver, a ver, te lo voy a decir así, Fuel. Tú que utilizas, por ejemplo, yo he utilizado Avatar PNG. Tú utilizas Avatar PNG. Tú mejor que nadie sabes que como PNG estás muy pero muy limitada con lo que haces. Por lo cual tienes que ser bien parlanchina, carismática y divertida a la hora de hablar. A lo cual, este la rompe porque literalmente se vuelve muy interactivo. Literal. Él sabe sus limitaciones y utiliza esas mismas limitaciones para hacerlas interactivas. Lo cual es bueno, no estoy diciendo que sea malo. En realidad es bueno y se aplaude por eso. Porque realmente es así. Cosas aleatorias en los que... Realmente es así. Participar en apuestas de vasos, jugar al básquet con caramelos, escenas de videojuegos inmersivas con las personas con las que estás jugando. Todo el stream de Jiro despierta una vibra única, espectacular en el detalle de cada pequeño tema. Y si te fijas bien en los tres ejemplos que usé, todos son independientes, todos ellos son artistas y todos ellos son angloparlantes. En cuanto a la comunidad japonesa, triunfa la que mejor sepa cumplir el papel de idol. Pues la industrialización total de las VTubers allá en Japón, al ser idénticas a la industria idol, las llevó a esta forma de trabajo. Seguir un personaje, ser discreta en el papel, tener los mismos talentos que tiene una idol, solo que determina el éxito o el fracaso de una de estas... Sí, el problema de eso es que literalmente los fanáticos se olvidan que detrás del avatar, detrás del personaje, hay una persona real que está haciendo su vida personal y todo eso. Pero como los fanáticos se idolatran, por algo viene la palabra idol, de idolatración, o para idolatral, literal. Entonces pasa lo de Oshinoko. No, en serio, termina pasando lo de Oshinoko y más en Japón, están locos, piensan que como la idol... Ah, que es pura, bella, no tiene que estar con nadie porque nadie se la merece y termina pasando lo de Oshinoko cuando se enteran que tienen pareja. Literal. En Japón, por eso a la mínima de cambio, una fura descuidada puede arruinarla en las carreras. También, al obviamente ser japonesas, no tienen por qué hacer un diseño que no sea una chica anime, porque es literalmente toda la demografía de Japón intrínsecamente que gusta anime. Sí, en el anime. Así que poner un personaje que no se encasilla tanto en la categoría de personaje de anime probablemente no resulte bien. Entonces, llegamos a la comunidad de habla hispana. ¿Nosotros qué somos? Realmente lo que somos es una amalgama hornishit poster que hace lo que puede para ser respirando. Ok, dejen que me explique. Siendo más específica, la comunidad es imposible de definir porque, a diferencia de la japonesa e inglesa, no tenemos una industria que nos sostenga. En lo parlante, las virtuales independientes son muy conocidas también, pero estos tienen acceso infinito a recursos siempre y cuando tengan un flujo de suscripciones mínimo. Recuerda que lo que tú cobras por el contenido que haces, un gringo gana 10 veces más. Por eso se insiste en la diferencia en ambas comunidades. La hispana no tiene ni 3 pesos para comprarse overlays. ¿Cómo podemos ser originales? Si ahorras sí. O sea, si ahorras sí que tienes para comprártelas. Ahora, otra cosa que quieras mandar a hacer overlays propios, pues sí, ahí ya es otra cosa porque ahí te cobran un ujo también de la cara. Preocuparnos en tener un buen diseño cuando primero... Por ejemplo, mira, espérate. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Mira, ¿ve? O sea, me vas a decir que no puedes ahorrar 20 dólares. O 9 acá que ves casi 10 y de anime. La cosa está que tú lo compras, pero cualquiera lo puede tener. Ahora, si quieres mandar a hacer el tuyo propio... Uy, déjame ver este que se ve guapo. Ahora, si tú quieres mandar a hacer el tuyo propio, ya es otra cosa y literalmente ya es otra pendejada que te cuesta ya un ojo de la cara. ¿Este quién eres? Ay, por amor a Dios, ¿eh? O sea, sé que es un Saiyajin, pero creo que aquí se inventó el personaje, ¿eh? Supongo que por copy o algo, ¿no? Pero bueno. Pero ahí está. Pero tenemos que preocuparnos en existir o saber qué contenido hacer realmente. Varios ejemplos de streamers que pueden vivir de esto y les va bien no tienen diseños originales. Yo quiero estar ahí. Porque primero se dedica a los que pueden vivir de esto y les... Yo espero un día estar ahí. Yo espero un día estar ahí. ¿Qué? Lo dudo, pero espero estar ahí. Va bien. No tienen diseños originales porque primero se dedican a ser exitosos. Y cuando ya lo consiguieron, era muy tarde para volverse personajes originales. Silver con el Uganda Knuckles. Hunter Leo con el perrito en taza. Zoarín con el Pikachu. Capitán Gato con el meme del gato comiendo el pastel. Kendo con el modelo de tipo Rindo. Son streamers que se dedican primero al contenido y conseguir vivir de esto y luego a su marca. También tenemos el factor de qué es lo que consume la comunidad de habla hispana. Y la respuesta es... Hornies o shitposter. Hornies o shitposter. Indiscutiblemente, esos son los dos lados de la moneda cuando se trata de vtubers. Y para... Te sorprendería cuántas vtubers de habla hispana, ya sea español y latan, pero te sorprenderías cuántas de estas hacen ASMR. Literal, te sorprenderías. Incluso, eh, Mikoki a veces hace contenido horny, o sea, no se sexualiza tanto, pero sí que crea cosas de doble sentido. Lo mismo Lunaria. O sea, te sorprenderías cuánto vende el horny en las comunidades de estas vtubers grandes, eh. ¿Quién dice? Cuando me preguntaba en el lore de mi personaje de demonio, ¿cuál es tu lore? Soy un demonio que mira videos. Cuando me pulsa el huevón de capucha, ¿cuál es tu lore? Me hice una paja mano cambiada que me cayó la chele en un ojo y por eso se me dañó y me quedé solo con uno. Ese era el lore, eh. La vtuber es con la persona. La mayoría no cumplen un rol, o su personaje es la kitsune número 72 del mercado. Pero aún así, a la gente puede encantarle su forma de hablar, su carisma, su forma de ser, su forma de divertirlos. Tener un diseño maravilloso no significa un éxito instantáneo. Seguir un personaje al pie de la letra es muy difícil si no eres tú misma. Por eso las vtubers en esta comunidad no se centran en esas cosas en este hobby, tanto para bien como para mal. Pero de igual forma, échale ganas. No te compres un modelo vtuber a 20 pesos si no estás seguro de lo que quieres. Y si tienes la oportunidad o la creatividad, no tengas miedo. Variar nunca mató a nadie. Como para mí o modelos, o sea, si me puse... Uy, pero quién es esta, youtuber censuró su canal, así que tirote a un fus... ¿Qué? Tira... Te recomiendo este video, está interesante. Espérate. Pero bueno. Espérate.